Hola chiquillos, espero que estén súper bien. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado de dónde viene la creación de algo nuevo? ¿Cómo se le ocurre a alguien? No todas las veces viene de una inspiración espontánea. A veces necesitamos explorar e investigar algo para crear una cosa nueva. En esta ocasión vamos a explorar e investigar y a realizar algunos desafíos con una silla. En este lugar necesitamos una silla. Es importante que pregunten en sus casas cuál pueden utilizar. Lo importante es que sea firme porque va a sostener nuestro peso. Y que siempre tengamos cuidado porque si nos caemos o si se da vuelta nos podemos golpear. Entonces podemos trabajar con la supervisión de alguien que nos pueda ayudar. Lo primero que vamos a hacer es investigar de cuántas formas nos podemos sentar en una silla. Yo te voy a dar algunos ejemplos y luego tú puedes realizar una lista con todas las maneras que encontraste de sentarte. ¿Cómo te fue? ¿Cuántas formas diferentes encontraste de sentarte? Ahora te invito a que realicemos el primer desafío. Lo que vamos a hacer es sentarnos con la espalda en el respaldo. Levantamos los pies que no pueden tocar el piso y ponemos nuestras manos en las orejas. Vamos a levantarnos y a volvernos a sentar con estas condiciones de las manos y del... Ahora vamos a probar el segundo desafío. Es el siguiente. Otra vez, las manos en las orejas y los pies arriba. Misma condición. Y vamos a dar una vuelta a la silla completa sin levantarnos y sin ocupar nuestras manos y nuestros pies están siempre levantados. Vamos a probar. Y luego hacia el otro lado. Música Ahora vamos a probar distintos puntos de apoyo de nuestro cuerpo sobre la silla. Primero vamos a partir con nuestra guatita. Entonces, nos recostamos sobre la silla, boca abajo y al mismo tiempo vamos a levantar nuestro pecho y nuestras piernas, como la postura que aprendimos en yoga. Música Y desde aquí vamos a separar y juntar nuestras piernas diez veces, con el pecho arriba. Música Continuamos y ahora vamos a apoyar nuestra espalda. Estas son. Música Entonces, nos sentamos, nos recostamos, levantamos nuestros pies y nuestro pecho al mismo tiempo. Música Y desarmamos. Los invito y las invito a que probemos las distintas posturas y formas que encontramos de utilizar la silla. La investigamos, vemos, las podemos poner apoyando, no sé, solo los codos, solo las muñecas, solo la cabeza. Siempre tengamos cuidado por la inestabilidad que puede tener la silla. Ahora que hemos probado distintos puntos de apoyo, distintas formas de utilizar la silla, ahora que hemos intentado realizar distintos desafíos y ejercicios, los invito a que nos convirtamos nosotras y nosotros mismos en la silla. Música Nuestras piernas son muy fuertes y todo el tiempo sostienen el peso de nuestro cuerpo, para caminar, para subir la escalera, para movernos, para desplazarnos. Así que ahora va a sostener nuestro propio peso como lo hace la silla. Música Buscamos una pared y nos convertimos en nuestra propia silla, apoyando la espalda en la pared. Bien, nos agachamos un poquito y nos apoyamos. ¿Pueden realizar este desafío? ¿Cuántos segundos se pueden quedar en esta postura? Nuestro cuádricep, que es este músculo, va a estar muy activo para sostenerlo. Después, salimos lentamente. Espero que les haya gustado mucho las actividades que vimos el día de hoy. Espero que las puedan realizar, que exploren ustedes mismos, que puedan crear algo diferente, o que puedan explorar distintas cosas o elementos que se encuentran en sus casas. Les recuerdo siempre hidratarnos y tomar mucha agua después de hacer actividad física o durante el día. Siempre es importante hidratarnos mucho. Así que, nos vemos la próxima semana y espero que estén súper bien. Chau! Chau!